Buenas tardes, hola guapas, ay me vais a echar los perros, madre mía que no me da tiempo, vamos a ponernos Buenas, buenas ¿Qué tal chicos? Uff, ¿qué? Buenas tardes reinas Hola Ana, me estabais echando de menos, que no llegaba ¿Qué tal? ¿Qué pelos tengo por favor? Según he venido de la tienda, ni me he retocado, lo único que he hecho ha sido pintarme los murros Y el colorete ¿Qué tal Tere, Paki, buenas tardes, Encarna, Belén, Sonia, he visto por ahí, Marifé, buenas tardes Monse, Ángeles, Ana Esto no lo tengo enchufado Ando siempre a la carrera, chicas No sé, ¿cómo lo hacéis vosotras? Pero a mí no me da la vida para nada A ver ¿Qué tal la tarde? A ver que me encuentro Manualidades Dino está retransmitiendo en directo Hola Mar, besitos, hola Charo, veo por ahí Identifico los iconos Por eso os saludo, no creéis que os veo Clara Gertrude, Raquel, buenas Mari Carmen, ahora sí que os veo Nuria, Marga Charo, Corazón, María del Pilar Aquí, aquí ya os veo Mari Carmen, Encar Inmaculada Guau, 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 guau Bueno, esto ha sido Como me he conectado tarde, ha sido un ¿Qué tal esos coloretes? A ver, que va a traer cola esto del colorete Hoy ha habido una juerga en clase En la tienda Que os puede dar algo Madre mía lo que nos hemos reído Ay, qué bien, por favor Ya de repente, cómo se nota que estabais esperando Hola Rosa, buenas Irma Olga, Bruna, Boni Uy, Boni María Ángeles ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, reinas Belén estará por ahí también Van saltándolos Hola Araceli Buenas tardes, reinona ¿Qué tal, Bruna, Ceci? Qué calor, qué calor Ha caído una tormenta aquí hace un momento Impresionante Madre mía Hacéis risoterapia Cuenta, cuenta la juerga Ya te digo Pues nada Con lo del colorete Ay, madre A cuenta el colorete va a traer cola Qué risas mi hermana Ayer no le voy a contar antes de que se conecte ¿Se ha conectado mi hermana? Hola hermanita ¿Te has conectado? No, todavía no Le voy a contar Ayer Antes de ayer ya no escucho el vídeo No oyó el vídeo Porque estaba Había quedado Con los niños Que se había ido a no sé qué Ay, gracias por compartirlo Es verdad Y qué es lo que pasó Chicas, a compartir por fin Que ayer cuando yo De que iba al asunto Que lo conté así por encima Hola Mariby Buenas ¿Qué tal Reina? Pues dice Concho Y esta de que ha estado hablando aquí de mí De mis coloretes Y ya fue y escuchó el vídeo Y bueno, bueno Me dice Y dice Pero ¿Por qué cuentas eso? ¿Tú estás tonta o qué? Qué bueno Es que me salió así Digo Fue todo así Como que De repente Fue divertidísimo Pues no también nos reímos A tu costa Vamos a tu costa A tu costa no Contigo Pues eso Nada a tu costa Nadie se ríe de nadie Nos reímos con nosotras mismas ¿Verdad? De nosotras mismas Bueno, pues Bueno, un poquito Si nos reímos De ya Hola Nabel ¿Qué tal? Pues eso Lo que pasó Ya te digo A ver Tirito esto Hola Culladita ¿Qué tal corazón? Igual voy el martes A conocerte Wow A ver Reynona Te cuento Hola Ángeles ¿Qué tal? Te cuento Chicas A partir de lunes Cerramos en agosto La tienda por vacaciones A ver Nosotros siempre Todos los Todos los años Todos los años cerramos Por vacaciones Básicamente Vamos En agosto Entonces Pues Pues este año Habíamos estado Dudando ¿No? Pues ya sabéis Porque al final Hemos estado Tres meses cerrados Y lo hemos estado Y lo hemos estado Dudando Pero es que Realmente Necesitamos las vacaciones Necesitamos desconectar Porque realmente Los tres meses cerrados No han sido Reales Porque hemos estado Trabajando Lo mismo O seguramente Más Que si no Que si no Hubiéramos estado Abiertos O sea Que si hubiéramos Estado abiertos Entonces Pues hemos decidido Que Que cerramos la tienda Vamos Que cerramos la tienda Que cerramos en el mes de agosto Y Y bueno Pues Pues esa es la idea Que teníamos Es verdad Que Para un día Que puedes Que puedo ver Desde el primer minuto Guapa Pues Entonces Eso es lo que vamos a hacer Vamos a cerrar la tienda Lo que pasa es que Si que es verdad Que tenemos pensado Ir a recoger Y todo eso Pero bueno Pues ya hablamos ahora ¿Vale? Hombre Espera Espera Todavía no está perdido Ya hablamos Ya hablamos Ya después hablamos Pues Bueno Eso es cuento Que a compartir ¿No? Vamos a ver Compartir ¿Dónde se da compartir? ¿Dónde se da compartir? Compartimos Por aquí Compartimos Con grupos Y con todas las cosas ¿No? Bien Hoy Vamos Os he enseñado Os he puesto en Facebook Una Una foto De los De los Nuevos Moldes De Cristina Mendizaba Que ayer tuvimos La gran suerte De que se nos conectó En directo Casualmente además Es cierto Que fue totalmente casual Estuve hablando después Con ella Y me dijo Dice No me lo puedo creer Dice Estaban los niños En la siesta No sé qué No sé cuánto Me levanté Me conecté Pues esto de Nada Cinco minutos Y justo Te pillo hablando De lo mío Digo Pues que bien La verdad es que Es una chica Super maja Que tiene unas ideas Buenísimas Y os animo A que echéis un vistazo En sus En sus redes sociales Sus blogs Y todo eso Porque hace cosas Super chulas Bien Vamos a A ver Si me estáis diciendo Las vacaciones Se necesitan Monse Gracias Reina Bueno pues es que Hoy sí que no me he peinado Ni nada Tal como he venido de la tienda Es que tenía Que quería avanzar Muchas cosas Ay que tiro el té Si yo voy a tirar el té Preparo aquí Bueno Ayer se me cayó Un bote de miel Entero Ahí atrás Ese que estaba ahí De muestra Se me cayó Hizo la miel Y me tocó recogerlo Claro Eso fue lo peor Que Embadurne Me preparé con la miel Ni os lo cuento Porque es que encima Había una que estaba más líquida Y otra más sólida Bueno pues se cayó la líquida No se podía haber caído la sólida Que se hubiese recogido tal cual Y el bote roto Pero tal cual Me hubiera puesto unos guantes Y se hubiera hecho Chas A la basura Bueno pues no Se rompió La ley de Murphy Ya sabéis Se rompió el que estaba más líquida Vamos menos sólida No estaba líquida Pero bueno Y se esparronfó todo En fin ¿Qué le vamos a hacer? Ya he compartido Muchísimas gracias Reinas Bueno No me voy a entretener mucho más Porque hoy quiero hacer muchas cosas Entre hoy y mañana Quiero hacer dos trabajos ¿Vale? No puedo hacer solo uno Porque O sea No lo puedo hacer No puedo hacer uno cada día Porque necesita tiempos de secado Y todo eso Pero Haremos los dos Bien Os enseñé ayer los moldes De Cristina Mendizábal Que estábamos diciendo Pues mirad Aquí tengo uno Aquí tengo otro Café y cacao Tatatata Que ya les he usado Como veis Aquí tengo otro Que le acabo de usar No te majo Tatatata Ahora lo enseño Os he pasado En la lista de difusión A todos Los modelos Que tiene ¿Vale? Aquí tengo otro Pinceles Stensil Tatatata Y después Os voy a pasar fotos Que me ha pasado ella ¿Vale? Para que veáis Lo que se puede hacer con ellos Este Mirad Ah, este es el mismo Este También Mirad que chulo Y hay el de sal Este También Que le está utilizando Sal Papapá Fideos Cereales Harina Y pan rallado Bien Venga Pues vamos a ello Yo tengo hecho Secos Secos ya Este Y le he pintado del Chocolate negro Este Que es este ¿Vale? Ahora le vamos a decorar Simplemente está pintado Del chocolate negro Para que Bueno, pues para que no esperemos Un tiempo secado Pero nada O sea, tal cual Pintado Con un pincel Una mano Y ya está ¿Vale? Después Tengo hecho Este también Que este Es el La etiqueta La base de la etiqueta Que como está hecho Con pasta De arcilla O sea, una arcilla blanca Buenas tardes Cristina Nieves Hola guapi Eso era lo que avisaba Eso era que te avisaba Las vacaciones Ya te digo No sé yo Ya he probado la miel Y está buenísima Muchísimas gracias Raquel Reina Gracias Hola Marisol No te había visto Hola Esther Buenas Esther de Prada También Buenas Buenas tardes a todas Ha caído una tormenta Aquí Madre mía Bueno Bien Entonces Este Simplemente Para secar Le he puesto En una base Redonda Porque esto se hace Con una arcilla Una pasta De modelar Hay muchas marcas En el mercado Pero yo trabajo Aquí con la Das me parece Que es Las que me habéis Pedido Los moldes Si queréis También vendrá Pasta Si queréis Si queréis Algo de pasta Yo os lo paso Después Y todo eso Los precios Eso Pero vamos Es una cosa Muy barata Bien Pues este Está puesto Así A la hora De secarlo Si lo queréis En plano Pues en plano Tened en cuenta Que como seque Así se quedará No hay otra opción ¿Vale? Bien Y después Tengo aquí Dos galletas Y café Que son De esta ¿Veis? Esto es café Ajá ¿Lo veis? Uno está derecho Y otro está al revés Porque este está Vosotros este Le veis bien Porque está a la inversa ¿Sabéis? Para que cuando Lo moldemos Lo hagamos en el molde En la pasta Quede bien Ok Bien Vale Pues entonces Sin más dilación Eh Ya te compartí Gracias Cristina Hola Anita hermosa Feliz de estar conectada Nuevamente contigo Que envidia que tengas calor En Chile invierno Y mucho frío Buenas tardes Ay madre Pero después en invierno También tenemos inviernos Aquí eh Glenda No te creas Que después de nuestros inviernos También son finos Finos Catalinos Bien Tengo hechos Que acabo de hacer En el secadero Otros tres Otro modelo Para que los veáis Y ahora vamos a hacerles En directo Ok Mirad Hecho Hecho Están secándose No están secándose No están secándose Un poquito Y si lo queréis plano Hacer Llevarlo vosotros De vez en cuando A la posición de plano Porque la pasta Cuando se seca Va tirando Porque como no es Uniforme En unos sitios Está más Fina Puede estar más fina En otra más gorda Pues se va revirando Según seca Bueno y aunque no esté Más fina Más gorda Es que se va revirando Es secado Entonces pues de vez en cuando Lo aplanáis así una gotina Sin poner nada de encima Porque lo estropearías ¿Vale? Este es uno Este es otro Mirad Habéis visto Aquí pasa lo mismo Mirad Yo lo dejaba sobre Lo he puesto en plano Y veis como está revirándose ¿Verdad? Pues ahora hago así un poquito Este es Este es Este es Este Que he puesto Pan rallado Y harina Y aceite chulis Ajá Y a Facebook A Instagram ¡Cristina! ¡Hola! ¿Qué tal el corazón? Mirad Quién exclusiva Mirad Qué suerte Que se nos ha conectado Cristina ¡Qué suerte! ¡Olé, olé! Pues las estoy diciendo Que les he pasado esta mañana En la lista de difusión Cris Que todos los modelos Que has hecho Que has diseñado ¿Vale? Y que ya se han animado Bueno, bueno Te vamos a desbancar Y las estoy enseñando Que acabo de hacer Estos ahora mismo Y están en el secadero Y que las voy a pasar Las fotos que me enseñaste El otro día Que eso no se lo he pasado No me he dado cuenta ¿Vale? Después se las paso Bueno Ahora parezco Me alegro Hombre Bueno Pues entonces Vamos a hacer primero una Y ahora la pintamos Bueno Nos tenemos que hacer Con polvos de talco Es muy importante Y vamos a hacer Pues Pues ¿Cuál? Pues la de los pinceles ¿No? Por ejemplo Bueno Vamos a hacer varias Como has dado Bien Aquí tenemos Pinceles Pinturas Siluetas Tintas Adornos Y papeles ¿Ok? Bien Pues entonces Vamos a echarle Primero vamos a coger la pasta De modelar Así Cogemos un poquito Guardamos el resto Porque hace mucho calor ¿Ok? A ver que no estoy viendo Vuestros comentarios Hola Caracola Hola hermanita Buenas Soraya Buenas ¿Qué tal corazón? Ana Eso Para que vean ideas Claro Es súper importante Ya les he dicho Que se metan en tu blog En tu página En tus redes sociales Que tienes cosas súper bonitas Cristina Mendizaba Bien Se amasa un poquito Para que se junte bien Y ahora Yo aquí que tengo un plástico encima Si no pues utilizad un plástico Básicamente Porque yo ayer lo hice Con un Con un poco de papel De aluminio Y después cuando cortas Y eso Te llevas el papel de aluminio O sea que es sobre un plástico Bien Cogemos Yo Tengo aquí un rodillo De estos chiquititos Y Podemos echar una gotina Como cuando estamos Haciendo Una Una masa de pizza O algo así Por lo mismo Y estiramos Estiramos la masa Ahí Ahí Depende de lo gorda Que lo queráis Pues estiráis más Estiráis menos Eso ya Es a vuestro gusto Pero vamos No tiene por qué ser muy gorda Yo creo que una cosa normal Además la primera vez Podéis probar Y después Por si no También es Bien Entonces Ahora Hemos dicho Que cogemos esto Pues como hemos hecho La pasta muy grande Muy lisa Vamos a ver Si tenemos suerte Y nos sale todo De a la vez De a la vez Bien Muy importante Súper importante Es echar Polvos de talco A Al molde Súper importante A ver A ver Una costurio buena A ver Concelador Si esto no Aquí A ver Será posible Este es de los directos No puede ser Bueno Bueno pues entonces Tenemos Estábamos Bien de Polvos Por fin Polvos de talco No sé si valdrá No sé si valdrá harina En caso de que no tengas Polvos de talco Pero vamos Yo creo que Si tenéis mejor Polvos de talco Porque al final Esto no es Bien Lo tenemos de polvos Aquí también Ponemos el molde Encima Como lo he hecho grande Voy a intentar Que salga entero No sé Cristina Si será opción o no Pero bueno Yo lo voy a intentar Si no Con volverlo a Así no Así tampoco Pues no me lo quedará Aquí abajo No me importa Así Venga por él Si no me cabe entero Pues después la pieza Que no me entre Pues la vuelvo a hacer Ya está Y aprieto Bien fuerte Bien Fuerte Ya te compartí Gracias chicas Gracias por compartir Me Ahí Ahí Apretamos fuerte Para que marque En todos los sitios Incluso con el rodillo Podéis hacer un fuerza Si queréis también Y bueno Pues vamos a levantar Poco a poco Yo si alguno Yo ya he hecho la prueba Y si alguno No queda marcado Después Depende en qué moldes Se puede volver a poner Teniendo un poquito De cuidado Pero bueno También es verdad Que este como es grande Se puede hacer así Poco a poco Mirad Ahora que le he levantado Justo 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 Le voy a volver a poner Porque aquí En este lado De la derecha De la izquierda Perdón He visto que falta De marcar Un poquito Pues Se marca otro poquito Le doy aquí una botina Seguramente sea Porque la La pasta La he dejado Un poquito más fina Es muy probable Pues otra vez Ahora sí Qué bonito Es muy bonito Mirad Qué bonito Bueno Yo bajo mi experiencia A lo mejor Cristina Nos dice otra cosa Buenas Hola Pilar Gracias Gracias Reina Por compartir A lo mejor Pilar A lo mejor Cristina Nos dice otra cosa Pero Yo las que he hecho He empezado Al principio Cogía el cúter Y cortaba Y después Cuando lo quería levantar ¿Qué es lo que pasa? Que estaba pegado Al plástico En este caso Y me costaba levantarlo Y la esquina Se movía Que no quedaba perfecta Bueno Pues entonces Ahora lo que hago es Tal cual lo he terminado Levanto Despacito Como aquí no pasa nada ¿Veis? Porque es el sobrante Pues tengo un poquito De cuidado Y lo voy levantando Del plástico Y ahora Con el Con el Ya ves Ay qué bonito Chicas Mirad Qué chulísimo Ahora lo vamos a cortar A ver Lo voy a poner Sobre esto Dios no sé ¿Eh? Aquí queda Bueno Buenísimo Fijaros Qué guay Bien Se puede utilizar Esto Ahora lo cortamos Y tenemos que hacer Tantas etiquetas Como Como palabras tenemos Porque cada palabra Va en una etiqueta Pero También se pueden utilizar Sueltos No tienen por qué Ir dentro de la etiqueta Eso ya A gusto de consumidor ¿Cómo hacemos? Ahora que ya lo tenemos Marcado Cogemos Lo ponemos sobre una superficie Que se pueda cortar Perfectamente todo Y hacemos así Y Cortamos con un cúter Lo recortamos Ahí Bueno Qué bonito Y esto ya después Tarda en secar Pues como una pasta normal O Pues yo qué sé Igual un par de horas O tres Depende de Ya sabéis De la temperatura Todo depende mucho De todo De todo Depende La temperatura Vamos Bien Ya tenemos aquí La etiqueta cortada Después los bordes Se han quedado un poco mal O sea No mal Sino un poco desmigados O algo Pues se puede con una lijita Y Una lijita fina Y fijar Cuando esté seco Mirad Mirad Chips Ay qué bonito Ay qué bonito Mirad mi etiqueta Bien Bien Qué es lo que haríamos ahora Si la quisiéramos poner Sobre un bote Que está curvo Cogeríamos el bote Cogeríamos la etiqueta Y la dejaríamos secar Así Pondríamos el bote así Con algo así Y algo así Y a secar Esa sería la forma Pero en este caso Yo para los botes Que voy a hacer esto No son curvos Entonces No hace falta Que lo ponga En curva ¿Vale? Entonces lo dejamos En el secadero Aquí Bien Vamos a recortar Pues ahora Los nombres ¿Veis lo que me ha quedado? Pues ahora cogemos Y con cuidadito A ver Aquí están alineados O sea que casi casi Continúo el borde Que me ha dejado La etiqueta Y este lado ya lo tengo Bueno Qué nervios Que Cristina esté aquí Puesta Viéndonos ¡Ay! ¡Que me va a poner nota! Bueno, bueno Tú dime Cris ¿Eh? Que es que ya me ha mandado Pues yo creo que el vídeo Que tiene ella Que lo explica fenomenal Y lo que es súper importante Chicas Es El tema del Del polvo Los polvos de talco Súper importante No podéis hacerlo Sin los polvos de talco Los moldes ¿Vale? Porque si no Se queda pegada La pasta dentro Y después se estropean Por supuesto Se reutilizan Todas las veces Que queramos ¿Eh? No se usan una vez Y ya está Por supuestísimo Bueno Bueno Qué monada ¿Eh? Mirad Ya lo tengo Entonces ahora ya Quitamos el exceso Y lo separamos Pinceles Pinturas Esténcil Tintas Adornos Y papeles Si alguno No sale a la primera Pues lo marcamos De una segunda vez No pasa nada ¿Eh? A ver Que recorto este un poquito Que he quedado así Ya está Jeje Mirad Entonces este Esto irá encima de Aquí A ver Espera Vale Ahora Si queremos utilizar la etiqueta Y queremos utilizar esto encima Tenemos que tener en cuenta El tamaño que tiene la etiqueta Y el tamaño de esto ¿Vale? Esto es un artista Me dice Cris Entonces ¿Cómo lo medimos? Pues mirad Muy fácil Cogemos esta La base de la madera Y la colocamos encima Como aquí estamos viendo Lo que ocupa ¿Veis? Y vemos que es más grande Que la etiqueta Pues lo recortamos Nos sirve De guía Este lado está bien Y este Pues hacemos así Y lo tenemos ¿Veis? Ahora Tinta se está dentro ¿Veis? Aquí lo quito Para que lo veáis ¿Veis? Dentro del cuadradito ese Ahí Y ahora quiere decirse Que cuando esto seque Y esto seque Lo pondremos encima Y quedará Súper bonito Después os paso uno Que he hecho ya con pinceles Preciosísimo Así de este estilo Vale Pues entonces Esto No sé si incluso Con el cúter Lo podéis Con el cúter no Con el cúter no Con el cúter no Con una paletina Estas que yo uso de plástico Se puede A lo mejor Antes de que seque Para que quede Para que el corte No se note Y todo eso Pues hace así un poquito Y lo tenemos Vale Pues esto A secar Bueno Voy a Voy a Si os digo la verdad Antes de que sequen A medir todos Porque les quiero hacer Todos iguales Entonces Si no lo hacemos Si no lo cortamos Antes de que seque Después Pues es un poco complicado No imposible Pero seguramente Se nos romperá Entonces Voy a medirlos todos Porque todos Todos los nombres Entran en la etiqueta Por eso Por eso les han hecho así ¿Sabes? ¿Sabéis? Ahí Vale Pues este entra Quitamos un poquito Las esquinas Ya tenemos este A ver La palabra Adornos Cogemos Quitamos un poquito También De ahí Las que son más largas Pues entran más justas Pero todas entran Si Los bordes Con una Toallita húmeda Quedan perfectos Ah pues mira ¿Has visto? Que suerte tenemos Toallita húmeda Toallita húmeda Uy que raro Que no tenga yo Que las toallitas No me las puedo creer Ya Pues mira Que nos ha dicho Un truqui Pues genial Cogemos Claro Claro Porque Se nos quedan más redonditas Perfecto Claro que sí Sí, sí Es verdad Se pasan así una gotina Y quedan perfectos Tiene toda la razón Claro pues para eso Las ha diseñado ella Es verdad Bueno, bueno Genial Vale Entonces me faltaba Pinceles De cortar Es que si después Si chicas Si esto no lo hago ahora Después Se me ha secado Y ahora enseguida Pintamos una Pinceles Pasamos así La toallita Uy es verdad Que queda muy bien Qué buen truqui Pensaba yo en lijarlo Después Cristina Pero claro Es que después Igual se rompe Que es muy Muy frágil Esto para andar Lijando Pinceles Perfecto Perfecto Ok Y me falta La de stencil Palabra preferida Stensil por aquí Cortamos por aquí Por aquí Y perfecto Ya está Pues nada Los dejamos ahora En ese cadero Y mañana Les pintaremos ¿Os parece? Bien Esto Lo guardamos Porque esto se reutiliza Hay tintas Que no le he cortado Así Pasamos Una gotina Y lo que Acordaros Que lo que os he dicho Tened en cuenta Que hay que Mirar de vez en cuando Que estén planitos ¿Vale? Porque Se tienden A subir para arriba En el secado Ok Pues venga ¿Veis? Ya está Casi seco Vale Pues lo voy a sacar Para afuera Bueno Voy a pasar con una toallita También la etiqueta Esta que he hecho Después haré el resto Para hacer Para tener una etiqueta Con cada Con cada nombre Así Porque esto ahora Con estos calores Seca en seguida La verdad No del todo Pero empieza a secar Vale Me lo llevo Cris A ver Que está seco Voy a dejar aquí Lo que está seco Para Esto está seco Esto está medio seco Se podría incluso Tenir Y eso Vale Pues esto Para secadero Hay Y la harina Ah no Esto está seco Vale Me lo llevo A secadero Bueno Pues entonces Ahora Vamos a guardar Estos Así Así Y así Recojo Recojo la pasta Que me ha sobrado Y la guardo En la bolsa Estoy hoy por tirar El El té Ya veréis Lo voy a poner un poco más lejos Que cuando al río suena Aguayo Se puede lijar con una lima de uñas Si está seco Con cuidado Vale Pues lo tendremos en cuenta Hola Pilar Merche Buenas Carmen Hola Ya estoy Buenas Hola Rosa Yolanda Bien Hemos dicho Que tenemos aquí Que he pintado Una La que hice ayer Con la de Sel de Mer De Chocolate negro Vale Entonces Para que veáis Que fácil Pero fácil De verdad Haces Decorar esto Y lo bien que queda Que os vais a quedar Flipadas Porque esto no lo he hecho nunca Las de clase Sí que lo han visto alguna vez Porque las últimas Las últimas clases Se metía algo De lo que nos enseñaste tú Cris Y Y algo han visto Pero No han visto del todo Entonces Os cuento Estoy buscando Ah Estaba buscando un trapito Con la mirada Con una tijera Para coger un trocito Porque vamos a utilizar Unas pátinas Que Que son Al aceite Al disolvente Y manchan Manchan No quiere decir Manchan significa Que no suena al agua Bien Pues cogemos un trocito De trapo Para después Tirar Os cuento Os cuento Yo tengo Estas Estas Pátinas Desde hace Muchísimo Tiempo Tengo en plata En cobre En cobre Y en dorado Yo no sé Si la siguen Haciendo o no Pero yo no tengo Opción de traerlas Pero es que no tiene sentido Porque esto para una Persona que tiene clases Pues sí Pero estos botes Son grandísimos Para utilizarles Para una persona Particular Fijaros que llevo yo con estos Igual Ocho años O diez Y fijaros lo que tiene Tiene O sea Tiene por aquí Y eso que yo esto O sea que lo dejo en clase Bien Entonces Cadence tiene Unos botecitos pequeños Que mañana os traeré Alguno para que lo veáis De los mismos productos Es exactamente El mismo producto Y con un montón De colores más Tiene dos o tres oros Tienen cobres Tienen bronces Verdes Rosas Bueno Tiene un mogollón De platas Por supuesto De historias de estas ¿Ok? Pero yo Tengo abiertas estas aquí Y pues no voy a Abrir otras Teniendo tanto aquí Que se me va a quedar aquí Hasta que lo gastes Vamos Entonces Fijaros Simplemente Pintado del marrón Del chocolate negro De un color oscuro Cojo un poquito Del bron Del cobre Se puede utilizar también Una brocha Pero esto Estas brochas Que utilicéis Con estos productos Tienen que limpiarse Después con disolvente ¿Vale? He cogido He manchado ¿Veis? El cobre Lo que me gusta hacer Siempre Que utilizo Un producto Esto es una pátina Que utilizo Un trapo Es Quitar el exceso En otra superficie Y después Simplemente Le doy por encima ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Cojo aquí un poquito Ahora lo enseño Se me empieza A teñir Vamos a teñir A pintar Mirad A ver si se ve Ahora le enseño A Facebook ¿Veis? Este dorazo Todavía no lo he hecho Y este lo he hecho ¿Veis? Aquí queda súper bonito Bien, pues ahora le voy a dar todo Estoy intentando meter Por dentro Del marrón O sea, por dentro de las letras No solo por encima Porque ahora le vamos a dar El plateado Perdón, el dorado Por encima Así Mira, ahora sí ¿Veis? Se ve el marrón de debajo Tiene el cobre Que brilla mogollón ¿Veis? Aquí queda chuli Hola Olga ¿Qué tal prima? Si no te había visto Hola Echiar ¿Qué tal guapís? Bien Pues ahora Cojo otro trocito De trapo Para usar el dorado Ya os digo Que estos trapos Después se tiran Porque manchan mucho Cerramos esto Estos que tenemos Y Voy a coger un poquito Del dorado No sé si me ponéis algo Gloria Hola Gloria Vaya chulada Precioso Sí Es que encima Cuando lo habéis terminado Vais a flipar Es que se hace Un pispas y queda Ahora hago lo mismo Con el oro Cojo dorado Quito El exceso Porque voy con muy poquito Y este sigue solo por encima Este solo quiero darle Las letras No quiero intentar O sea No quiero que se cuele por dentro ¿Vale? Solo Lo que sobresale O lo intento por lo menos Si mezclas una gotina Así Ahí Bueno Qué chula Qué chula Ni dar cuenta Ni dar cuenta Ni dar cuenta de los corazones Qué bueno Se os ha pasado El minuto corazón Chicas Ya no vale Seca Belén Qué bonito Sí Bueno Pues ahora Vamos a hacer uno Con platas Este Vamos a ver Esperad No Vamos Ah No Yo quiero Que destaquen más las letras O sea Yo lo veo así Y realmente todavía Gracias Reinas No destaca tanto Voy a meterle el plata Ya veréis Ya veréis Qué colas vamos a hacer Me prefiero coger otro trapo Y cada uno Con el oro Plata Ahí Vamos a coger un poquito De plata Muy poquito Vale A lo mejor el plata Lo vamos a hacer Con un pincel Puede ser Igual eso Cogemos un pincel Así pues De estos más duritos Cojo un poquito de plata Quito el exceso Y solo lo voy a dar Por encima Ah Esto sí Solo por las letras Cojo Un poquito Así Así Esto es lo que quería yo Que remarcase Que sobresaliesen Que destacaran las letras Y los detalles Qué bonito Cómo me gusta Cristina Gracias por hacer esto Por Dios Qué bonito Me encanta Qué curiosidad tenéis ¿A que sí? Mirad Ahora sí A ver En esta Lo que se ve clarito Es La plata Mirad Qué chulo Qué mezcla Qué mezcla más bonita En nada En minuto y medio Estas patinas La verdad es que molan ¿Eh? ¿Mola? ¿A que sí? Chicas lo siento Me quedo sin batería Lo termino de ver el vídeo Hasta luego Está quedando precioso Me encanta Muchísimas gracias Olga Cariño Por decirnoslo Queda guapísimo Cómo me gustan Sí, sí Yo si te los mandé Los corazones No los has visto Ay Marisa Perdóname cariño No los he visto Perdóname O encima Os he hecho la bronca Me cachis Me cago en Lo siento reina Bueno Pues ahora vamos a pintar Otra En ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En Aquí Aquí está Galletas Y este Que va a ser en clarito Estos están pintados De blanco roto ¿Vale? Y lo que voy a utilizar Son las pátinas La pátina ¿Os acordáis que la utilizamos En En la La pátina de estrés La utilizamos En el En el De las mascarillas ¿Os acordáis? ¿Verdad? Bien Pues cogemos un poquito De pátina de estrés Así vamos sacando Vamos sacando Partido a las cosas Que ya habéis comprado ¿Vale? Que ya sabéis que así Veis más Formas de utilizarlas Y Vamos a utilizarla Con un poquito de agua Mezclada Y la vamos a embajar Vamos a envejecer Con cuidado Por Entonces Esta Como es una pátina Se nos queda Transparente Vamos a Pizar un poquito La todita La dejamos secar Y ahora Vamos A envejecerla Todo un poquito Con lo que nos ha quedado De la De la brocha Vamos A envejecerla Un poquito Que creo que le falta Un poco de cera Vamos a trabajarla Con una botina de cera Que creo que va a ir mejor Lo que pasa es que A ver Piensa un poquito Tenéis que tener en cuenta Una cosa Si trabajáis con cera Después no vamos a poder Pegar el nombre Entonces Vamos a hacer una cosa Vamos A pegar primero Café aquí Que hay que pegarlo Con cola Ya sabéis que la cola Block sirve para todo O sea que aquí Le enchufo un poquito De cola block Así Paso el dedo Para estirarlo En todos los sitios Y que pegue En todos los sitios Y Lo pongo ahí Que ya le tengo Puesto el hueco Claro O sea ya hace la forma ¿Vale? Ok Porque cuando lo he secado He hecho esa forma Bien Así mejor Ahora sí Ahora le voy a dar cera Aquí Porque No lo he hecho antes Porque no hubiera No hubiera No hubiera pegado Después el pegamento Y Así Y coge Cogemos Esto Ahí No se porque me da Que En esto No funciona bien Verdad Cristina No estoy yo muy Puesta yo Con esta pátina Y estas pátinas Son al agua Y para eso Tenía que haber utilizado Para hacer lo que estoy haciendo Tenía que haber utilizado La de Daica Que es la De La de la favorita No esa Esa es Acrílicada Pero Como también la tenemos Porque hemos hecho Un mogollón De trabajos Con esta Pues cambiamos Así Cambiamos así Y ya lo tenemos Ahora sí Este sí que es el efecto Que yo quería El envejecido Lo mismo os digo Estos son productos Al disolvente Por lo tanto Tenemos Que lavar rochas Y todo Con Con disolvente Vale Haremos Haremos esto Quitamos el exceso Mirad Le hemos dado La pátina Hemos dado Primero la cera Después la pátina Quitamos el exceso Y mañana Cuando esté seco Le daremos Por encima Pues Un poquito De blanco Un poquito De oro Ya veremos Cuando esté seco Cuando esté seca La pátina Mirad Ahí Lo dejamos así ¿Ves? Ok Bueno Pues Vamos a cerrar esto Y esto Que tenemos aquí Pintadito de marrón Pues le vamos a hacer Lo mismo Como esta Es la de aquí De galletas Así La vamos a pegar Vamos a ver Para hacer otro efecto Distinto Vamos De los que necesitaba Yo tener pintado Esto de marrón Y no lo tengo Bueno Pues vamos a trabajar esta Y ya después Mañana La tengo pintada De marrón Y ya está Porque si me pongo A pintarla de marrón No va a secar Lo mismo nos da Bien 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 Pues esta Hacemos lo mismo Que en el otro En la otra silueta Cogemos El El cobre Le damos Todos los bordes Así Un poquito Así Resalta La corona Que lleva Y los tornillos Es que mirad Que bonito Fijaros que antes No se veía Y ahora mirad Como resalta Los tornillos Que lleva Y la coronita Vale Lo manchamos Así una gotina Y este Le ponemos El doradito También por encima Y el plata Se lo pondremos A ver que tal queda Porque esto es Probar un poquito El plata Se le pondremos Al cartelito De galletas Cuando esté Cuando esté Decorado Vale Le ponemos El dorado Así un poquito Por encima Ya es que efecto Más chulo Morín Que muy bien Hija Lo que va a dar De sí esto Mirad Queda Súper chulo Entonces Mañana Cuando tenga Pintado El cartelito De galletas Le pondremos Aquí encima Le voy a pintar De otro tono Y le daremos También La plata Vale Y estos Cuando estén pintados Les vamos a pintar De clarito Les vamos a pintar Con colores Con algún azulito Algún rosa incluso Para que veáis Que también se puede pintar Con tonos claritos Que no hace falta Que sean oscuros Vale Bien Pues entonces Esto lo vamos a dejar Espero que os haya encantado No he gustado Yo sé que os ha encantado Porque es que Son súper versátiles Estos moldes Además fenomenal De precio Y te sirven para siempre No se estropean Bien Pues Cerramos esto Reme Me gusta mucho Muy chuli Muchas gracias Reinas Llego tarde Salgo del trabajo A las 6 Uy Tere Pues mira el vídeo Después en Youtube Que hemos hecho Y una cosa Súper bonita Me va a encantar Me va a encantar Y os voy a enseñar Y os voy a enseñar El segundo trabajo Que quería haber avanzado Yo un poquito Pero veo que no Entonces pues Bueno Mañana será de día Nadie va detrás de nosotras O sea que no Bueno Pues Vamos a dejar esto Aquí en el secadero Y os lo voy a enseñar Así Todo esto Lo vamos a recoger Para que no se estropee Y Os voy a enseñar Lo que vamos a hacer de Navidad ¿Os acordáis que El otro día Estuvimos viendo unas cositas Os enseñé Voy a limpiarme bien las manitas Os enseñé Algún trabajo Que tenía yo ahí de Navidad Que me habíais dicho Os pregunté Y queríais Que os enseñara Y Y bueno Pues Hoy he traído Unos trabajos Que no les habéis visto Pero están aquí Mira Esto es de una compañera vuestra Mirad que bonito Se ve verdad Es una estrellita Con unos adornos Lo de la muñeca Es Circunstancial Quiere decirse Que si os gusta la muñeca Se pone No las hay iguales O sea que De momento no hay muñecas Y si no Pues se deja sin la muñequita Porque también queda fenomenal Y si no se busca una Vamos Que ahora enseguida Vendrán las muñecas de Navidad Si no las hay ya Que seguramente las haya Este sería uno Y este Es el otro Ya que chulo Os gusta Bronce y verde Como si estuviera oxidado También Sí Guapo Guapo Llego tarde Pues sí Nuri Puede quedar súper chulo También con el verde Me gusta mucho Chulo y me encanta Luego Nos das todos los materiales Claro Sí Mar, Ada Carmen Irma Como me gusta Queda súper chulo Si es que no corría en los comentarios Precioso Me encanta Me encanta Muy bonito La estrella Divino de la muerte Qué bonita Me encanta La estrella Preciosísima Hermosa Me encanta Gracias chicas Bueno pues Os cuento un poquito Muy rápidamente Cómo lo vamos a hacer Este es el En el kit Viene La estrella Y vienen El feliz navidad Para hacerlo ¿No? Vale Entonces Vamos a pintarlo Vamos a pintar esta ¿Por qué? Es muy facilita de hacer Este es un regalo Que el año pasado Hicieron Muchísimas para regalar Porque es Un detalle Que sale súper bien De precio Y bueno pues Fijaros que vistoso Para poner en las puertas De casa A que sí A que queda súper chulo Bueno En las puertas O en cualquier sitio Creo ¿Qué os cuento entonces? Pues que Vamos a hacer este ¿Por qué? ¿Quién me ha escrito? ¿Quién me ha puesto ahí? Qué bueno Muy bonitas las estrellas Gracias Sonia preciosa Me dice Gracias Dios Pues ¿Por qué vamos a hacer esta? Lo vamos a hacer de otra manera ¿Eh? Porque Me habéis dicho alguna Me habéis preguntado Que por qué no Poníamos un día pan de oro Que teníais ganas de ver Cómo se pone el pan de oro Entonces He estado valorando Y lo que vamos a ¿Cómo vamos a pintarla? Pues mirad Os cuento Lo he estado dando una vuelta ¿Vale? Y al final A ver cómo lo había decidido Vamos a hacer una cosa Mirad En esta O sea aquí En la de fuera Vamos a poner pan de oro El bordecito este Que se ve pintado O sea pintado de madera Va a ser pan de oro Después La que es la base de la estrella La base Va a ser Con el rojo Yinda Esta Pero no toda ella O sea la vamos a ensuciar La vamos a manchar un poco Para que tampoco sea roja entera ¿No? Va a tener algo Incluso a lo mejor Lo podemos hasta craquelar También Para Bueno Por hacer alguna técnica más Podríamos craquelarlo también Sí Podemos craquelarlo En fin Lo vamos viendo Y después Esto Y las letras de feliz navidad Van a ir en pan de oro Para que Aprendáis a poner pan de oro A las que no sepáis Para que le perdáis el miedo A las que le tenéis miedo Y para que veáis que es muy facilito Entonces después Todos los lazos Y los adornos Pues irán acorde Con Con la decoración que hagamos Claro ¿Os parece? Entonces Voy a ver si Le doy una manita Del Del rojo Porque debajo del pan de oro Necesitamos dar rojo El rojo O sea Vamos a pintar todo de rojo Por así hacerlo Porque el pan de oro No vamos a poner pan de oro Ya no Le vamos a desgastar Le vamos a hacer un poquito envejecido Para que quede más mono Y que se vea el rojo De debajo Pues Ese va a ser el proyecto De mañana Con Bueno de mañana Y algún día más Claro Con Pintar Las etiquetas Que nos han Que hemos hecho Hoy ayer O sea Que hemos hecho antes Las vamos a pintar también De un color más Vintaz Más Blanco roto Incluso se le puede poner Alguna florecita Vale O sea Hay un mogollón de adornos Yo os enseño Ahora en la lista Os paso las fotos Que me pasó Cristina Y así veis Veis que bonitos pueden quedar Las etiquetas Que no solo es envejecidas Gracias Cristina Os tengo que dejar Monse Reina Muchísimas gracias por estar ahí Entonces Pues Eh ¿Qué haremos? Las que queráis tener Toda esta Info Ya sabéis Que Yo Te odio directamente Me dice Mar Yo te odio directamente Pero el resultado Me encanta Gracias Reina Entonces Hola Ana Buenas tardes Reina Llegas al final Me estoy despidiendo Pero mira Si quieres Mañana a las 6 Vamos A Hacer algo de esto Y a terminar Unos cartelitos Que hemos hecho Mira así muy rápidamente De Cristina Mendizabal De todas formas En Youtube Te queda grabado el vídeo Si quieres verlo Pues Así os cuento Lo que Lo que vamos a hacer Espero que os guste mucho El proyecto Y Y después Pues paso Si queréis Paso los Pues todos los Los precios Y Para que lo podáis hacer ¿Vale? Pues un beso muy fuerte Chicas Porque ya son las 7 Y aunque me he conectado Y casi hay 5 A las 6 y 5 Pero ya son las 7 Que muchísimas Anda Finalizar ya O sea Ah no 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 En Instagram no Pero el resultado me encanta Que No Como me he conectado Hay 5 Estoy conservando Los 2 minutos O 3 de rigor Que muchísimas gracias Ya sabéis que Mi corazón es vuestro Pasad un día estupendo Que se ha quedado Aquí se ha quedado Una tarde buenísima Porque como ha llovido Bueno ha caído una lluvia De estas Unos goterones Impresionantes Entonces ahora se ha refrescado Muchísimo Y ha quedado un tiempo Mucho mejor Una temperatura mejor Que Gracias Belén Muchísimas gracias Por estar ahí chicas Ya sabéis que Todos los días a las 6 En manualidades Di no Suscribiros a mi canal De Youtube Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Que necesito que seamos Muchas Muchas gracias Por suscribiros Pero que Os quiero muchísimo Y que ya sabéis que Si vosotras no estuvieseis ahí Y yo Pues tampoco estaría aquí Muchas gracias Reinas Adiós Instagram Adiós Facebook Hasta mañana a las 6 Hasta mañana a las 6 Hasta mañana a las 6